Llegaron a Pakistán huyendo de la guerra hace tres décadas, a pie y con sus pocas posesiones al hombro. Y ahora los refugiados afganos se enfrentan al ultimátum del gobierno pakistaní para que regresen a Afganistán. La guerra entre Afganistán y la Unión Soviética forzó a tres millones de afganos a cruzar la frontera en busca de refugio en el país vecino. Pakistán extendió la semana pasada por seis meses sus permisos de residencia, con la advertencia de que deben irse. Zamir, gestor de una escuela, cruzó la frontera pakistaní a pie con sus padres y nueve hermanos en 1981 y en pocos meses podría tener que rehacer el camino y volver a Afganistán con su mujer, cuatro hijos y ocho nietos. Si deciden que nos tenemos que ir a Afganistán, pedimos al gobierno afgano que nos busque refugios seguros con escuelas y hospitales o nos den tierras para que podamos ganarnos la vida. Hace una semana el primer ministro pakistaní afirmó que su ejecutivo, ACNUR, y el gobierno afgano comenzará este mes a discutir el traslado de los campos pakistaníes a Afganistán. Un Afganistán que 30 años más tarde continúa enfrascado en un conflicto bélico, esta vez contra los talibanes y que no tiene visos de alcanzar la paz.